...que tiene que haber una reformulación y para hacer una reformulación creemos que hay que cerrar el actual porque claramente no está cumpliendo con sus fines, los derechos humanos son de todas las personas y lo que hemos visto incluso en el asesinato hoy día de Denise por parte de una persona que dispara fuegos artificiales que están prohibidos porque en Chile no se aplica la ley, vemos en algunas imágenes como hay algunos integrantes de esta organización que están ahí al lado de esta persona que dispara y que eventualmente va a ser condenado si es que se le captura como asesino y no hacen nada y durante el 18 de octubre y posteriores solamente se le asignan más recursos para controlar nada más que a los carabineros y no a los violentistas, los derechos humanos también corren para los carabineros de Chile